Este 10 de mayo está dedicado a las mamás, ¿y cuántas de ellas tuvieron el privilegio de convertirse en una más? No se fijan si el parto fue doloroso, lo que ellas querían era tener a su bebé en sus brazos. Pues contenta. Después de nueve meses, ¿no? Sí. No sé, algo muy especial, pues algo que se vive nada más una vez. Pero veamos, Diana nunca supo de su embarazo hasta que un dolor la hizo ir al doctor. ¿Al sexto mes? ¿Me contenta? Sí, pues de hecho me enteré al sexto mes que estaba embarazada. Pero los bebés de ambas están en esta vida. Ahora están contentas por haber recibido el mejor regalo de su vida en un 10 de mayo. En el Hospital de la Mujer, diario nacen alrededor de 30 bebés. Tenemos un promedio de nacimientos por día de alrededor de 28 a 30, 28 nacimientos por día. Somos de los hospitales con el mayor número de nacimientos, no nada más en la región, en el país. Como unidad hospitalaria, somos de los que tenemos el mayor número de nacimientos en el país. Y al año el Hospital de la Mujer atiende alrededor de 10 mil nacimientos. Lo convierte en el tercer hospital en México, con el mayor número de alumbramientos. Encabeza la lista el Estado de México. Con imágenes de Juan Gutiérrez para Informativo, Jesús Peralta, Medina. Gracias. 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 Gracias por ver el video.